Música Bueno, guapinos y guapines, aquí estamos hoy, un día más, bienvenidos a la cocina de Carmina. Pues aquí estoy con el sorteo por los mil suscriptores, que ya hace tiempo que os lo tengo prometido y no había forma humana de que yo hiciera este sorteo. Pero bueno, ya está, estaba esperando por Leire, pero marcho para un cumpleaños y todavía no llego y digo, bueno, pues tengo que hacer el vídeo ya del sorteo hoy. No lo puedo dejar más. Esto ya es lo que sorteamos. Un lote de fabada. Trae, voy a deciros lo que trae. No trae las cantidades. Pero bueno, esto más o menos lleve para dos o tres personas. Tres personas comen bien a gusto con ello. Trae fabes, morcilla, tocino, lacón y dos chorizos. Normalmente, hay medio chorizo para cada persona. Y estos son 450 gramos de fabes. Y es lo que trae. O sea, medio kilo de fabes, dos chorizos, un trozo de tocino, un trozo de lacón y una morcilla. Y por aquí os trae los ingredientes y la forma de poner la fabada. No obstante, si queréis que yo os ponga un día una fabada, me lo dejáis en comentarios y yo os pongo una fabada. Y así sabéis, quien sea el afortunado o la afortunada, sabéis cómo se pone una fabada. Con estilote de fabada va de regalo estilote. Estilote, que tiene un agarrador, una manopla y un paño de cocina. Mirad qué guapo. ¿Veis? Estos son los dos regalos que yo hago por los mil suscriptores. Cuando lleguemos a los dos mil, pues haremos un regalo mayor. Estilote por los mil suscriptores. Las condiciones para participar en el sorteo. Primero, el sorteo solamente ye nacional. Porque internacional no lo quiero hacer. Por culpa de que hay que enviar comida y bueno, y un poco más complicado. El sorteo ye solamente nacional. Lo siento por los que sois de fuera, pero bueno, en otra ocasión sortearemos algo más que pueda enviaros a fuera. Ahora esta vez simplemente ye nacional. Les condiciones a poder participar en el sorteo. Tenéis que estar suscritos al canal, tener la suscripción abierta, de forma que yo pueda saber que estáis suscritos a mi canal. Tenéis que dar un like a este vídeo, y tenéis que dejar un comentario sobre el vídeo, y en el comentario tenéis que poner participo en el sorteo. Podéis poner solamente eso, participo en el sorteo. Lo demás lo que queráis, pero tiene que traer participo en el sorteo. Estar suscritos con suscripción abierta. Y esto tenéis desde hoy, que se va a subir el vídeo, hasta dentro de 10 días. Durante 10 días os podéis suscribir al canal. Y dentro de 10 días yo haré el sorteo con una página que hay en internet, que ya sé cómo se hace. Y daré el resultado del ganador o ganadora. Pero no os olvidéis de estar suscritos, de dar a like. Hay que tener tantos likes como gente participante. Así que, el que no da like, no participa. Dar a like, dar a like. Estar suscritos, dar a like. Y dejar en un comentario, participo en el sorteo. Y nada más, y nada menos. Espero que os gusten los regalos. No hay mucha cosa. Pero bueno, un lote para poner faves. Y estos tres... Un juego de tres de manopla, agarrador y paño de cocina. Pues nada. Dentro de 10 días, volvemos con la resol... Uy, que esto tiene... Que tiembla. ¿Qué pasa? Que tiembla el trípode, por favor. Dentro de 10 días, nos vemos aquí con la resolución del sorteo. Ya sabéis, eh. Apuntaos todos y todes. Que os quiero ver aquí. Y los de fuera, los siento mucho, 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 muchísimo. El próximo sorteo será internacional. Pero este de momento, solamente lo puedo hacer aquí. Siempre que sea de alimentos, tiene que ser solamente nacional. Yo sé que me vais a perdonar. Porque me queréis tanto, como yo os quiero a vosotros. Y sé que me perdonáis. Besitos, besitos. Y hasta el próximo vídeo. Chao, cariños. Chao, cariños. Chao, cariños. Chao, cariños. Chao, cariños. Chao, cariños. Gracias.